¡Solidos 24! La nueva etapa, el nuevo sonido de Wendy Zulka. Cuéntame un poquito de qué se trata esta nueva etapa, este nuevo sonido. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a Chile. En esta ocasión estoy promocionando mi nuevo disco que se llama Evolución. Justo esta es una de las canciones que se llama Si quieres tenerme. Este disco tiene canciones urbanas, canciones pop, más alternativo, algunas baladas tal vez, pero siempre con la esencia de los sonidos andinos, de mis raíces, de identidad. Algunos tienen instrumentos como la zampoña, como la quena, como la arpandina, como el charango, como la cumbia, la chicha, algunas bailables, otras más emotivas. Y estoy muy feliz con el resultado. La gente ha respondido súper bien también. Y pues acá, que siempre me reciben con mucho cariño. ¿Y por qué crees, Wendy, que pasa eso? Que tú siendo del Perú te vaya tan bien en Chile, porque no es usual que tengamos tanta admiración, tanto cariño por cantantes peruanos. Tú eres de las que más suena. No solamente en YouTube, en Spotify, sino que también en las radios chilenas. Pues, ay, no sabría decir. Te queríamos mucho acá, ¿eh? Ay, qué lindo. Muchas gracias, de verdad. Lo siento, lo siento. Yo lo siento como mi segunda casa. Siempre me han tratado súper bien. Acá hice una película. Acá me he presentado muchas veces. No sé, desde muy chiquitita hasta allá. Ya reconozco mucho de los entrevistadores que justo ahorita estoy haciendo prensa. Y muy feliz, muy feliz. Porque hasta mi marca de ropa, yo he lanzado hace poco una marca de ropa. Esa falda andina, por ejemplo. Esa, tú péntate. Esa de mi marca de ropa que se llama Princesa Inca. Y el país que más hemos hecho envíos extranjeros es Chile. Algo pasa ahí. Sí, 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 sí. Y nada, yo agradecida infinitamente con todo el cariño que recibo siempre. Wendy, cuando uno escucha tu trayectoria, que partes de una forma, te haces viral por ciertas canciones, empiezas a colaborar, hay colaboraciones con músicos chilenos, hay colaboración con Rubén Albarrán de Café Tacúa. Es decir, tu estilo musical ha cautivado también a otros artistas. Cuéntame, ¿cuál crees tú que es tu gran magnetismo para ese tipo de artistas? Y también tu contribución a la música latinoamericana que te hizo merecedora del Equal, que es un premio que entrega a Spotify, ¿no? A la visibilidad de las mujeres artistas de Latinoamérica y del mundo en general. Y que, bueno, se corona con una tremenda gigantografía en el Times Square allá en Nueva York. Que me imagino que la viste y te impresionaste. Sí, cuando yo me enteré no me lo podía creer. Son esas cosas que tú dices que jamás hubieras podido imaginar ni soñar, la verdad. Y yo viajé hasta Nueva York para verme en vivo y fue inescriptible la emoción, me temblaba las manos, de los nervios. No podía creer que de la niña que empezó cantando a los seis años, música tan autóctona de su país, llegara tan lejos a Estados Unidos, a Nueva York, a las pantallas de Times Square. Y la verdad que sentía mucha emoción de ver mi nombre, mi apellido, el apellido de mi familia, un apellido tan peruano y de una familia tan humilde. Súper feliz por toda la evolución que se ha dado a lo largo de mi carrera y muy feliz. Justo esta canción que estamos escuchando se llama Mi Ángel. Es la primera composición que hice y está incluida en este disco. Es una canción muy especial para mí porque se la dedico a mi hermanita. Ella es autista y justo pienso visibilizar con esta canción sobre el autismo, sobre la inclusión que debemos tener todos en la sociedad y que aún tal vez hay mucho desconocimiento sobre ese tema. Wendy, ¿y en qué más te inspiras? Ya nos hablabas de la inspiración de esa canción, pero tus letras. Conocemos tus instrumentos, que son muy lindos como suenan, la música andina mezclada con el pop, con el folk. ¿Pero las letras? ¿Hacia dónde apunta Wendy Sulta? Pues hay muchas canciones, muchas letras con propósito. Hay canciones que van contra los prejuicios como el Chao Chao. Hay una canción que se llama Chao Chao. Que le canto, pues, le digo adiós, chao chao, chao, a los prejuicios, al bullying, al hey, que me ha tocado recibir a través de las redes sociales, que hoy en día es muy fuerte esto, ¿no? El bullying que hacen en las redes sociales. Y también se la dedico a la comunidad LGTBIQ+. Hay canciones también donde se trata de empoderar a la mujer a través de mis canciones. También hay otras en contra de la violencia hacia la mujer, otras a favor de los niños. Entonces, siempre trato de hacer música con propósito, con un mensaje de concientización. Y esa forma de referirte, digamos, al propósito y al entorno, ¿es prácticamente la última etapa, Wendy? Porque al principio eran canciones que no tenían ese propósito o al menos no lo parecía tan directamente. Claro, claro. Yo creo que es parte de la maduración que he tenido, ¿no? Personalmente y profesionalmente, también con el equipo de trabajo que estamos trabajando, que les tengo mucha confianza y estoy muy feliz de estar con ellos. Y uno se da cuenta, ¿no? Que no solo quiere hacer música por hacerlo, sino porque quieres diferenciarte y quieres... Yo siento una responsabilidad como personaje público de transmitir un mensaje importante, ¿no? No solo de cantar y ya, sino como mandar un mensaje importante de concientización sobre temas importantes. Tú eres muy joven, pero te ha ido muy bien la vida en el Perú, también en América Latina, has trepado incluso hasta los Estados Unidos. ¿Qué consejos podrías darle tú a los artistas más emergentes? Porque en Chile, después de la pandemia, hay muchos que han comenzado recién a desarrollar sus carreras. En tu caso, yo sé que la familia, tu papá, ya no estás, tu mamá, fueron fundamentales en echarte para adelante, en no rendirte. Sí, sí, sí. Mi papá, por ejemplo, me dejó un mensaje muy importante. Cuando yo estaba muy nerviosa de mi primera presentación en el escenario, me dijo, el artista no le gana al escenario. No, el escenario no le gana al artista. El artista le gana al escenario. Y es un mensaje que me marcó porque me quiere decir como que tienes que vencer tus miedos, ¿no? Porque si no, ¿cuándo? Mi mamá, por otro lado, siempre me enseñó a no rendirme, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Entonces, es un mensaje que también les puedo dar porque hay muchas dificultades, nada es fácil en la vida y siempre hay que saber salir adelante y eso le podría aconsejar a todos los que están comenzando. ¿Y estar en Chile o estar en el Perú, en tu caso, es una ventaja o una desventaja si es que uno quiere proyectar su carrera a nivel mundial? Pues, depende. O sea, tiene sus pros y sus contras. Porque a nivel musical, de producción musical, me gusta lo que estamos haciendo. No lo he encontrado en otros países. Yo, al principio, sí busqué en otros países, tal vez, pues, esta idea que tenía de fusión, pero nadie me lograba entender. Y lo encontré en mi país. Me di cuenta que estaba ahí porque alguien de Perú me podía entender lo que yo quería hacer. Pero, por otro lado, la industria en Perú no es tan grande. No hay tantas oportunidades como quisiera en otros países. Pero creo que eso se puede manejar también como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo gira promocional en Chile. Ahorita me pienso ir a Argentina y a México. Entonces, agradezco mucho que se me hayan dado las oportunidades de que me abran las puertas, ¿no? De la prensa, del público. Y por ese lado estoy contenta. Wendy, tú decís que partiste muy chiquitita a los seis años y que fuiste evolucionando y se nota en esta última canción. Pero te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus referentes? ¿Por qué quisiste ser artista? ¿Qué escuchabas tú de chica? ¿Y qué fuiste escuchando hasta llegar a tener tu estilo propio? Porque siempre uno bebe de otras influencias. Sí, es que tengo muchas influencias diferentes. Cuando era muy chiquita, sí, me dejé influenciar mucho por mis papás, ¿no? Mis papás escuchaban mucho huayno, folclor peruano neto, que es lo que yo cantaba antes, ¿no? Entonces, estaban Sonia Morales y Napauca, que son cantantes muy nacionales. Y luego, pues, fui escuchando llamas internacionales, tal vez por influencia de mis compañeros de colegio. Me gustó Selena Quintanilla, que es gran inspiración para mí, por ejemplo, por cómo supo traspasar fronteras con su música, con lo diferente de su propuesta. Entonces, ahí fue como que yo también quiero hacer algo diferente, no quiero hacer una más del montón. También regional, Selena. Claro, sí, sí, sí. Entonces, imagínate, su música repasó muchos, muchos países. Entonces, desde ahí yo creo que como que se me inquietaba eso, ¿no? Como que quería hacer algo arriesgado, quería hacer algo diferente. Y yo dije, quiero llegar a más personas con música comercial, pero no dejando de lado mi esencia, mi país. Wendy, ¿qué es lo que se viene? Sabemos que estás en colaboración con algunos artistas chilenos como Jepe, que has grabado videoclip también en nuestro país. ¿Qué es lo que viene en el corto plazo? Pues, ahorita, mañana, estoy cantando con Jepe la canción Hambre que grabamos juntos en la Plaza Mayor de Renca. Así que no se lo pueden perder, los esperamos. Estoy muy emocionada, muy contenta porque es la primera vez que vamos a cantar en vivo la canción. No se había dado la oportunidad antes y así que nada, los espero a todos. Y ya estamos, por otro lado, estamos ya trabajando en el nuevo disco. Esperamos nuevas colaboraciones, estamos trabajando en ello, con una propuesta mucho más arriesgada. Y eso me tiene muy emocionado. Wendy, muchísimas gracias. Antes de irte, te quería preguntar, ¿tu línea ropa contempla para hombres? Porque yo creo que a Dauro le dio alguna pieza de su diseño. Sí, de hecho, muchos hombres me han pedido. Tenemos unas poleras que no se han salido mucho, unas poleritas que tienen bordaditos acá y eso nos han pedido muchísimo. Entonces, pueden escribirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como arrobaplicesainca.pe y ahí pueden hacer sus pedidos. Wendy, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por venir. Chao, gracias. Gracias. Y nosotros estamos terminando este Sonidos 24. Como siempre, usted sigue en la sintonía de Canal 24. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, Pablo. Gracias por venir.